Se acercaba la Navidad. Una mañana de mediados de diciembre, Hogwarts se descubrió cubierto por dos metros de nieve. El lago estaba sólidamente congelado y los gemelos Weasley fueron castigados por hechizar varias bolas de nieve para que siguieran a Quirrell y lo golpearan en la parte de atrás de su turbante. Las pocas lechuzas que habían podido llegar a través del cielo tormentoso para dejar el correo tuvieron que quedar al cuidado de Hagrid hasta recuperarse. Antes de volar otra vez, todos estaban impacientes de que comenzaran las vacaciones, mientras que la sala común de Gryffindor y el gran comedor tenían las chimeneas encendidas. Los pasillos llenos de corrientes de aire se habían vuelto helados y un viento cruel golpeaba las ventanas de las aulas. Lo peor de todo.